La dictadura era uno, eran pocos. Y a él le decían, el loco Madero, que pensaban que Porfirio Díaz nunca iba a acabar de explotar los primeros pueblos. Pero cuando hay la fuente, cuando hay la fuente, cuando sí puede. ¡Va a caer! 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 ¡Va a caer ¡Eres el derecho! ¡Ose Lluís! ¡Ose Lluís! ¡Ose Lluís! ¡Somos todos! ¡Otro con el negro! ¡Codo con todo! ¡Ose Lluís! ¡Ose Lluís! ¡Ose Lluís! ¡Somos todos! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no asesinas? Si eres el futuro de América Latina. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no asesinas? Si eres el futuro de América Latina. ¡Hombre con hombro! ¡Todos somos todos! ¡Moséluis! 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 ¡Somos todos! ¡Todos somos todos! ¡Todos somos todos! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no asesinas? Si eres el futuro de América Latina. ¡Todos somos todos! ¡Todos somos todos! ¡Todos somos todos! Estamos manifestando, buscando una solución, buscando justicia. Cosa que no hay en este Estado. La justicia no existe. La justicia en este Estado no hay. ¡Todos somos todos! 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 ¡